El conflicto sirio, en cinco minutos. Tras soportar décadas bajo gobiernos autoritarios, los pueblos de varios países del Medio Oriente alzaron sus voces en protesta y derrocaron a sus líderes, en lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez, las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las protestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de Muammar Gaddafi. Siria es otra historia. Este es Bashar al-Assad, presidente de Siria. Su padre, Jafez, gobernó el país por 30 años durante los cuales modernizó a Siria, pero a costa de una brutal represión. Bashar asumió el poder luego de la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente. Pero la luna de miel no duró mucho. A la primera señal de disidencia, Assad restringió la libertad de expresión, cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas, siguiendo el ejemplo de egipcios y tunecinos. En principio, la respuesta de Assad fue conciliadora, pero la represión continuó y las protestas se multiplicaron. El ejército respondió disparando contra los manifestantes. Cientos murieron y miles más fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Poco después, comenzaron a aparecer grupos pequeños de rebeldes alzados en armas. Desde entonces, gobierno y rebeldes se hayan enfrascados en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en los primeros dos años de conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente, agrupando a muchas etnias y religiones diferentes en los mismos territorios. Una de ellas, la secta musulmana de los alawuitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población. Bajo la ideología de mantener al país fuera de las manos de extremistas, los Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que lo desafiaron. Desde que comenzó la guerra, se supo que esta sería larga, ya que los grupos rebeldes eran pocos, mal armados y desunidos. Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad. Mes tras mes, los rebeldes aumentaron en hombres y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar al gobierno, el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y el grupo Hezbollah. Además, muchos grupos rebeldes han abusado, asesinado y desplazado a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten si el remedio es peor que la enfermedad. Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria y sus líderes creen que la primavera árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la región. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después de confirmar que Assad usó armas químicas, la Casa Blanca anunció que entregará armamento a los rebeldes. Los expertos creen que Assad será derrocado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tomará? Aunque los principales grupos rebeldes han firmado una alianza, esta se podría romper después que derroquen a Assad. La lucha por el poder podría llevar a una nueva guerra civil e incluso a una división del país. El conflicto también podría expandirse a países como Turquía, Líbano e Irak. Amenazando la frágil estabilidad de Medio Oriente. Sin importar el resultado, quien asuma el poder en Siria heredará un país en ruinas, una economía destruida, una población dividida y el reto de cumplir las promesas de la primavera árabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!